Soy Guacarameño Cantando, bailando, paso en mi vida Con mi charanguito hecho de madera Siempre muy alegre en toda mi vida Soy Guacarameño, Norte Potosino Cantando, bailando, paso en mi vida Con mi charanguito hecho de madera Siempre muy alegre en toda mi vida ¡Sapacadito! 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 Soy Guacarameño, Norte Potosino Cantando, bailando, paso en mi vida Con mi charanguito hecho de madera Siempre muy alegre en toda mi vida Soy Guacarameño, Norte Potosino Cantando, bailando, paso en mi vida Con mi charanguito hecho de madera Siempre muy alegre en toda mi vida ¡Vámonos!